¡Hola, queridos! ¡Nosotros no quieren hacer nada de haber! ¡No es difícil! ¡Es difícil la primera vez! ¡Estando arriba se ve muy fácil! ¡Es otra meta no salir a hacer! ¡No es difícil! ¡Es difícil no tener enlace! ¡No es difícil! ¡Si quieres llegar a la mesa puesta! ¡Nadie te la va a poner! ¡Lo que no hagas por ti mismo! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡No es difícil llegar hasta arriba! ¡Si no quedarse aquí por la vida, ¡es difícil! ¡No es difícil! ¡Nadie te la va a poner! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡Nadie te la va a poner! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡Gracias! ¡Gracias!